Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta muchos cambios. La quiropráctica se centra en mantener la columna vertebral, los discos y el sistema nervioso en buen estado. Mediante estos ajustes quiroprácticos que son una forma completamente natural, el quiropráctico reducirá los efectos de las subluxaciones vertebrales. Dolores de espalda, articulaciones, que estos nos impiden el correcto movimiento del cuerpo, asegurándose de facultar a la mujer de poder mantenerse activa y en una buena calidad de vida durante el embarazo. Recuerda generar tu cita en el Centro Quiropráctico Renova al número 713-103-8521 y seguirnos en nuestras plataformas digitales en Facebook como Centro Quiropráctico Renova, en YouTube como Renova Quiropráctico. Ajena tu cita y con gusto te atenderemos.